Se llama Yo No Quiero Crecer En la noche me voy a dormir, yo no quiero crecer Nada bien me va a salir, yo no quiero crecer ¿Cómo vivir en este mundo donde solo hay dolor? Donde un perro callejero vive mucho mejor Cuando tenga cuentas por pagar, yo no quiero crecer Tener miedo al caminar, yo no quiero crecer Convertirme en algo que no quiero ser Estar pensando todo el tiempo en lo que tengo que hacer Tomar pastillas para el estrés, yo no quiero crecer Con la noche prender la tele, yo no quiero crecer Yo no quiero gritarte otra vez, yo no quiero mi cabello perder Tener que portarme bien, tener que tomar café Pensar como moriré, yo no quiero crecer No quiero ser como mis papás, yo no quiero crecer Por la noche me voy a emborrachar, yo no quiero crecer Solo quiero estar en mi habitación sin ninguna preocupación Sin pensar que moriré de depresión No quiero la prensa al tener que leer, yo no quiero crecer Luzgar mis zapatos, peinarme bien, yo no quiero crecer Sin salir de cartagüe, sin salir de cartagüe y viajar Tener dinero que malgastar, tener que ir a trabajar Hasta que ya no pueda más En mi casa con mi mujer, con hijos que van a tener Querer mi vida a perder, yo no quiero crecer Muchas gracias